Ven que te cuento historias para despertar conciencia un podcast creado y dirigido por Lenin Wilhelm historia 23 el aprendizaje correcto se cuenta que dos jóvenes monjes de un monasterio tibetano fueron encargados por su maestro de comprar los comestibles del mes en un pueblo lejano ambos viajaron hasta allí con los ahorros que les habían dado realizaron la compra e iniciaron el regreso ya con los víveres y de vuelta al monasterio hallaron un hombre viejo sentado al lado del camino que les interpeló cómo seguís este camino es que no sabéis que está lleno de bandidos que seguramente los van a atracar si cogéis el sendero de la derecha viajaréis más seguros y mejor así lo hicieron los jóvenes sin embargo fueron asaltados y perdieron todos los víveres al llegar desolados al monasterio el maestro hizo pasar al primer monje a su aposento y le interrogó dime qué has aprendido de lo que os ha ocurrido he aprendido maestro que no debo confiar serán desconocidos dijo el joven desconocidos dijo el joven monje a continuación hizo pasar al segundo monje y le hizo la misma pregunta dime qué has aprendido de lo que os ha ocurrido he aprendido a esperar lo inesperado a la mañana siguiente el primer monje salió del monasterio para no volver el segundo se quedó había realizado el aprendizaje correcto gracias por escucharme déjame tus comentarios consultas o sugerencias en mis redes sociales o en mi blog leninwilham.com y 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